La pregunta es ¿Ahora qué? ¿Qué va a pasar ahora después de la eliminación del Real Madrid de la Champions League? ¿Va a haber una limpia? ¿Va a haber fichajes? ¿Habrán salidas? ¿Seguirá Carlo Ancelotti? Lo han estado comentando en la COPE el futuro del Real Madrid y así seguramente sea. Empezamos. ¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a comentar la última hora de lo que será el futuro del Real Madrid para la próxima temporada porque hay bastante información que han dado desde la COPE entre varios periodistas que han estado hoy actualizando un poquito la situación del Real Madrid entre Arantxa Rodríguez, Melchor Ruiz, Miguelito y Roberto Morales y bueno pues han estado ahí analizando poniendo sobre la mesa la continuidad de Ancelotti hablando de Kroos, Modric, posibles fichajes. Adelantan de primero que el Real Madrid nunca va a hacer limpias como las que están inflando en medios como por ejemplo en el diario Sport. Hablando sobre el futuro de Kroos y Modric dependerán únicamente de ellos y serán de ellos los que tomen la decisión sobre lo que harán la próxima temporada. Parece que Kroos va a seguir y si no sigue pues se retirará en el Real Madrid. Con Modric dice Melchor Ruiz que puede que le tiente el dinero y piense en los petrodólares. A mí no me consta mucho que Modric piense en el dinero pero bueno yo creo que van a seguir los dos hasta 2024 y luego pues en base a su rendimiento o bien Kroos se retira o bien Modric se va a retirar a otro equipo. Sobre el tema de Carlo Ancelotti Morales comentó que la idea del Real Madrid es que siga el italiano. Es decir, están confirmando señoras y señores que Carlo Ancelotti después de haber ganado una Copa del Rey donde aquí normalmente Florentino sentencia mucho si no hemos ganado o la Liga o la Champions Ancelotti continuará en el banquillo del Real Madrid ¿vale? Y cumplirá evidentemente su último año de contrato porque se lo ha ganado y la mejor justicia son los títulos pese a lo que pasó en Champions así lo comentan en la Copa. De hecho hoy ha habido informaciones desde el Marca donde dicen que Carlo Ancelotti y Florentino Pérez se han reunido esta mañana y el presidente sigue teniendo claro que quiere que Ancelotti se quede. Quiere que Ancelotti se quede. Así que ni Xavis Alonsos, ni Mourinho, ni Raúles, ni nadie. Seguirá Carlo Ancelotti. ¿Sabéis el dato que os comenté que no estaba muy a 100% seguro? Pues bien, lo he corroborado hoy y el Real Madrid en el partido contra el City no dio un pase completado en campo contrario hasta el minuto 25 que fue cuando marcó Bernardo Silva. Yo creo que haría bien. A ver, si finalmente sigue Ancelotti habrá que apoyarlo. Pero yo haría un cambio de aires ya. Necesitamos algo diferente. Necesitamos jugadores. Necesitamos un entrenador que tire más de meritocracia. Necesitamos un entrenador que no tenga solamente 11 o 12 jugadores para jugar. Etcétera. Lo dicho, el Madrid nunca va a hacer limpias y tampoco es un fin de ciclo. Ahí informan. El ciclo dicen que no se acaba con jugadores como Camavinga, Rodrigo, Valverde, Vinicius que te aseguran el futuro. Lo será para los que ganaron 5 Champions. Hacerles entender que el tiempo pasa y que no pasa nada porque se queden en el banquillo en una semifinal de Champions. Sobre los fichajes de la temporada que viene. Se comenta que habrían hasta 3 fichajes en el Real Madrid. Uno top. Uno top. Ha comentado Arantxa Rodríguez que define la planificación del Real Madrid de progresar y no arrasar y que esos 3 futbolistas serían Fran García, el regreso de Brahim Díaz y el fichaje de Jude Bellingham. Serían los 3 fichajes del Real Madrid. Luego también estaría la idea de subir al primer equipo Álvaro Rodríguez. Melchor Ruiz sí que es cierto que ve la posibilidad de que el Real Madrid fiche a un delantero. Véase por ejemplo la opción José Lu que os he comentado hace unas horas desde relevo que avanzó en exclusiva. Pero bueno, desde las de hecho comentan que el club, que el Real Madrid es consciente de que Kylian Mbappé era la pieza que faltaba en el equipo esta temporada. A ver, no niego, no niego que si tú sumas a un Kylian Mbappé a un equipo evidentemente te va a cambiar mucho. Pero no solamente es eso. Es decir, el Real Madrid puede sobrevivir sin Kylian Mbappé fichando a otro delantero. No es cuestión de que sea Kylian Mbappé la pieza que falta. Es cuestión de que hace falta fichar a un gran delantero para hacerle ya la competencia a Karim Benzema y que Benzema no tenga siempre la titularidad asegurada. Que Benzema, estando sano, pueda sentarse en el banquillo cuando es superado por el otro delantero. Pero es que a día de hoy Benzema no tiene ningún tipo de... Desde que se fue Cristiano o no, incluso desde que se fue Higuaín, ¿no? Del Real Madrid Benzema nunca ha tenido suplentazo. Cuando estaba Morata o cuando estaban otros jugadores Benzema siempre ha sido el titular indiscutible. Se ha tragado todos los partidos que él ha podido jugar. Entonces, la opción Haaland que alimentan tanto es muy complicada e imposible. De hecho, Haaland creo que ya ha sido... Bueno, ya se ha puesto ahí en la presentación con la nueva camiseta del City. Mbappé se está hablando que el Real Madrid lo querría para 2024. Está la opción Henrik también que vendrá en 2024. Pero en esta nueva temporada... ¿Qué? ¿Álvaro Rodríguez? ¿Joselu? ¿Queréis que os diga cómo van a acabar estos dos? Igual o peor que Mariano. No van a jugar prácticamente nada. Porque Mariano... Minutos algunos ha tenido. Y más, si mal no voy, que de Nazar. Mariano ha tenido un total de 156 minutos repartidos en 11 partidos. Es decir, Mariano ha contado para 11 partidos para Ancelotti esta temporada. 9 de Liga, una de Champions y una de Mundialito de Clubes. No, la verdad es que Hazard ha jugado algo más. Perdonadme. Hazard ha jugado algo más. Hazard ha jugado 392 minutos repartidos en 6 de Liga, 3 de Champions y una de Copa del Rey. Ha jugado 10 partidos. Pero bueno, la verdad es que ha jugado más minutos Eden Hazard, pero ha jugado en más partidos Mariano. Porque ha jugado 10 Hazard y 11 Mariano. Así que imaginaos cómo está el pastel. En fin, no me voy a hacer muchas ilusiones con el mercado de fichajes del Real Madrid. El ahora que lo veo muy probable lo que están comentando ahí desde la COPE. Considero que podrían fichar a Bellingham como fichaje estrella para alimentar un poquito el centro del campo y para alimentar un poquito las ganas, ansias de los madridistas para fichar a un buen jugador. Pero luego será, pues lo he dicho, retorno de Brahim Díaz, Frank García, nada más. Algún canterano que suba. Sí, sí, es que estoy de acuerdo con lo... Es que lo veo de acuerdo. Y ya están comentando Mbappé, si Haran no será para este año ni de coña. Es decir, no será para esta próxima temporada ni de coña. La opción Rhys James, la opción que también sonó para Guardiol, la opción que también sonó para un extremo derecho, para un delantero del Real Madrid o Simen, que si no sé qué. No, esto... No, no. De hecho, no creo que fichen a José Lu. Y yo estoy de acuerdo que Álvaro Rodríguez tendrá más protagonismo. Pero en definitiva, el Real Madrid seguirá siendo el mismo Real Madrid. El mismo Real Madrid, ¿no? El mismo 11. Si siguen Cerotti, aunque fichen... Bueno, a lo mejor la variante está un poco en Bellingham, que podría ser titular, pero ya está. Solamente cambiaría un poco la opción Bellingham. Y a saber, ¿no? Porque dudo mucho de que... Bueno, de que Modric se sentará en muchos partidos, de que Kroos se sentará en muchos partidos. Ahí estaría ya. A lo mejor Kroos jugaría de pivote. Y luego se compartiría Bellingham y Modric en el centro del campo. Es que lo podría ver. Luego allá arriba es lo mismo. Fede o Rodrigo con Benzema y Vinicius. Luego atrás ya se vería, ¿no? Si entre Álava o Rüdiger, Militao es un fijo. Luego en la izquierda, pues supongo que Fran García. Espero que tenga oportunidad, pero seguramente será Álava lateral izquierdo. O sea, algo así. Y la derecha, pues Carabajal de siempre. Nada más. Nada más. Esto es lo que nos espera a los madridistas. No os hagáis muchas ilusiones con el mercado de fichajes. Celebramos el fichaje de Bellingham. Espero que no se tuerza. Y ya está, ¿no? Y a ver. Al rival, al Barça, haciendo otro mercado de palancazos. Nos vemos en un siguiente vídeo, ¿vale? Un saludo y un like si te ha gustado. ¡Chao! Y en la caja de los comentarios vuestra opinión. Que me gusta mucho leeros. Os leo a todos. Pese a que no oí a todos con zoncito. Quiero que sepáis que os leo a todos, ¿vale? Un saludo.